bueno amigos pues como vieron aquí en el título del vídeo es un vídeo prometido la fiesta de cumpleaños de mi hijo el pasado 16 de septiembre cumplió años le hicimos una fiesta e hicimos el propósito yo y mi esposa Marlene de festejarle sus primeros tres añitos de vida no le habíamos hecho fiesta de cumpleaños esperamos hasta los tres añitos y pues amigos hicimos una fiesta sencilla que a continuación les voy a presentar partes de los fragmentos del evento ya que pues grabé desde que empezamos a hacer algunas compras cocinando la comida y pues era ir a traer una cosa y otra cosa no puede estar al 100% grabando todo pero más sin embargo quise compartirles el momento y la felicidad de mi niño espero el vídeo sea de su agrado se ha compartido y bueno mis amigos si se pregunto también qué es lo que tengo aquí amigos miren aquí tengo una pequeña cicatriz ya el día del evento el día del evento iba en la moto de mi papá y este y pase por un callejón había llovido mucho justamente un día antes el 16 el 15 llovió y pues me pegó una rama aquí y pues amigos el día del cumpleaños y mi hijo me dolía bastante pero pues ahí estábamos felices que dijo cómo estás mi niño y pues bueno yo sé que ustedes quieren ver ya el vídeo así que pues vamos a vamos a comenzar les voy a empezar a mostrar el vídeo del cumpleaños pero lo disfruten lo vean hasta el final y me dejen un comentario que les pareció y muchísimas gracias a todas las personas también que en la comunidad del canal han estado deseándole buenos deseos para mi niño muchísimas gracias marlene y yo estamos muy agradecidos con ustedes por su gran apoyo también y por también hacernos parte de su vida bueno amigos también los invito a que se unan al canal sean miembros también pueden enviar en los en vivos de los vídeos y en transmisiones pequeñas aportaciones con lo que ustedes puedan súper chas súper gracias bueno así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal ya saben cómo lo pueden hacer es muy sencillo amigos bueno pues ahora sí los dejo con el vídeo bueno de esta manera estuvimos comenzando amigos miren le compramos al niño quería este aventar burbujita le encantan las burbujitas le compramos un burbujero aquí más le presentaba comprando todas las cosas al evento aquí es en huetamo michoacán una frontería y pues los viernes se pone en la plaza ven en todo tipo de ropa y cosas para para la cocina trastes bueno ya conocerán los jueces que se ponen en la plaza y miren amigos pues estamos en michoacán aquí hacemos nuestras compras y pudimos almorzar amigos nos dio hambre comimos unas pesadillas de masa miren eso era mi estilo que es una salsa me encanta la salsa y pues miren pudimos a ver también lo del pastel y fuimos a comprar unas cosas aquí en soriana huetamo tiene soriana bodega aurora tiene mersa y pues tenemos un poquito más de variedad para comprar las cosas y ver dónde más conviene comprar en este caso vinimos aquí a comprar algunas cosas que nos faltaban aquí a soriana pues miren es el estacionamiento de soriana bueno pues ya llegamos a la casa tenemos la carne y ya es 16 de la mañana y miren esta es la carne de puerco vamos a cocinar puerco frito de puerco ahí mi papá se viene almorzado con unas ricas mojarras y pues miren empezar la limpieza no habíamos podido limpiar un día antes porque pues nuestra moto por este momento no nos sirve y pues tuvimos que seguirnos en una pasajera miren ya están los ricos frijolitos están cociditos y vamos a acompañar el frito de puerco lo vamos a acompañar con frijolitos y sopa de espagueti miren pues aquí es la casa de mi papá decidimos hacerla aquí en esta ocasión en su casa y pues miren ellos tienen unos perritos muy bonitos y miren ya a Marle pues ya tiene la sopa ya cocinada cocida nada más ya nada más la va a preparar aquí en esta cazuela le va a colocar lo que es la crema le va a colocar la cebolla también ya tiene miren remojando los chiles son chiles secos para enchilar lo que es la carne unas bonitas gallinas que tienen aquí en la casa miren y bueno pues Marle la verdad anda con los preparativos todo lo que da y pues en esta ocasión le tocó preparar todo sola no tuvo ayuda más que a mí porque pues mi esposa y mi papá estaba enferma y pues ella le tocó todo el trabajo miren pues así Marle preparan la deliciosa comida que vamos a dar a los invitados en unas horas más y 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 miren ya tenemos aquí la piñata cortada y es momento de quebrar la piñata y pues miren mi niño por ser el africión fue el primero de quebrar la piñata tuvo dos piñatas las piñatas de Paul Patrol pues una tradición aquí amigos de México es en cada cumpleaños pues quebrar una piñata miren pues aquí van pasando los niños y de a uno por uno a quebrar las piñatas y pues es un algo bonito de las fiestas infantiles que los niños pues van se distrayen conviven entre ellos y pues se llevan pequeños los osequios como dulces como dulces quebran piñatas y miren pues aquí pues los niños de la comunidad pues todos están quebrando su piñata muy contentos y en este caso a mi me tocó jalar la piñata y pues este marle grabar y miren aquí todos los niños de la familia y algunos niños invitados también pues disfrutando de esta en este evento también me llamaron otras pequeñitas y pues bueno esto pues estuvo haciendo con todos los niños la verdad pues me gustó mucho el evento como les dije fue algo sencillo pero los niños se divirtieron mi hijo también que fue el objetivo de esta fiesta pues no realmente pues que se la pasaran bien y pues la verdad pues si estuvo muy bonito gracias a Dios y a las personas también que nos acompañaron en el evento en el festejo de mi niño fue pues algo muy emotivo para nosotros la primera vez que les hacíamos un festejito y pues estamos muy contentos la verdad miren pues así y así son los costumbres aquí vienen aquí amigos de México de la región de Chiara Caliente y de todo México entero quebrar piñatas cuando es cumpleaños no sé en algunos lugares en otros países no sé si se costumbren también quebrar una piñata o cual cual es la forma de celebrar los cumpleaños pero aquí en México esta es la forma particular de celebrar cumpleaños que los niños tengan su momento su espacio y se diviertan y pues quieran una piñata pues miren hay personas que de acuerdo a la edad les compran piñatas algunos que en Amazon y pues miren mi niño pues este se divirtió y fue el objetivo bueno los dejo con para que sigan viendo el turno de cada uno de los niños y como quebraban las piñatas en un momento más estoy con ustedes y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Precio! ¡Que se escuche! ¡Vine! ¡Cálmate! ¡Va! 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 ¡También a ti te toca! ¡También a ti! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita mi amor! ¡Ahorita! ¡No! ¡Niño! ¡Cántenle! ¡Vamos! 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 con mi familia y con el festejo, mis amigos, pues que sea de su agrado y nos apoyen bastante compartiendo, dándole like y dejándonos un bonito comentario aquí abajo, una sesión de comentarios. Y se llegó también el momento de abrir los regalos, fueron algunos regalitos que le dieron a mi niño, pequeños o sequios, y pues le encantaron porque algunos eran juguetitos y pues le encantan los juguetes y miren, como todo niño, y pues la verdad fue muy bonito, también es una costumbre que apenas se va radicando, es que muchas personas en un figurito le ponen un pequeño seco, un pequeño billete y pues ya, a mi niño también le pusieron varios, nada más que no le sentía la toma de lo que le dieron las personas, y pues miren, aquí destapando sus regalos. Bueno, mis amigos, pues este, muchísimas gracias por estar aquí viendo el video, gracias a todos los que están comentando, a los que están en vivo, muchísimas gracias. Comenten, recuerden ayudarme a compartir para que lleguemos a las personas. Muy contento, muy satisfecho, la verdad, mucha felicidad por el gran apoyo de todos ustedes, por apoyar el canal, a mi familia, y pues poco a poco también pues vamos llegando pues a más personas, y pues algún día, primeramente Dios, llegaremos a cumplir la gran meta anhelada. Vamos por esa meta, y pues se puede, claro que se puede, por el apoyo de todos ustedes, mis queridos amigos, seguidores de YouTube, y amigos también en mi círculo cercano. Muchísimas gracias por el apoyo, y pues a seguir adelante, seguir echándole ganas, y pues miren, contentísimo, la verdad. No tengo palabras, como agradecer a todas las personas que nos acompañaron ese día. Y algo más, algo más. ¿Cómo haga? Una cámara para ver los animales. Yo también tengo una, pero es... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!